Señoras y señores, llega la bola escondida. Bola escondida que otorga 12.000 y 6.000 pesos, depende cómo la adivinen. Primero vamos a arrancar por 12.000, escondida 2.0. Tiene que adivinar, buscar, bucear, qué utensilio de cocina está escondido. Tiempo, Nico. Batidor. Sí, señor, correcto, batidor. Muy bien, cómo lo metió. Pensé que no lo enganchaba, batidor, estaba visiblemente fácil. Sí, sí, sí. A ver, Aurora, que le toca en gracia. Qué animal está escondido. Pero qué animal... Abuela, abuela. Empieza con la letra J, dicho animal, por 6.000 pesos en un chance. ¿Cómo dice? Jabalí. Jabalí, correcto. Sí. Abuela. Ah, no. No. ¿Qué ciudad de Buenos Aires está escondida? ¿Qué ciudad de la provincia de Buenos Aires? Pol. Dicha ciudad empieza con la letra L de Leandro. Lanús. ¿Cómo? No, Lanús, mentira. Lanús. Lobos. Ah, Lobos. Intenté ayudarlo brevemente cuando dije qué ciudad de la provincia de Buenos Aires. No quiere decir que no esté Lanús en la provincia, pero... Claro. Es provincia, pero se le dice más con urbano, ¿no? Sí. Lobos está más afuera, digamos, más saliendo de la ruta, eso. Especificación tonta. Bueno, un beso grande para toda la gente de Lanús y de Lobos. De Lobos. Donde hay que ir a tirarse en paracaídas. Mirá. Sí. Sí, se usa mucho ir a Lobos a paracaídas. Carlos, ¿qué deporte está escondido el tiempo? Béisbol. Sí, señor. ¡Béisbol! Bienvenidos al Béisbol de las Grandes Ligas. Bien, muy bien. Excelente. ¿Qué nombre de mujer está escondido, Grace? Nombre de mujer. Empieza con la letra F. Tiempo. Flavia. ¿Cómo dijo? Flavia. Sí, señorita, Flavia, correcto. Muy bien, Flavia. Mi cuñada se llama Flavia. Le mando un beso grande a Flavia Tedesco. Muy bien. Y a Martina también, mi sobrina. Bueno, y voy a saludar. ¿Alguien más? Nunca saludo a nadie. ¿Esta vez que saludé? No, también, también. Se jode. Una vez que saludo. También, en tu programa. Pero igual soy respetuoso. ¿Qué apellido de conductora de televisión está escondido, Diego? Tiempo. Apellido de conductora de televisión. Es un apellido de conductora de televisión que empieza con la letra L. Lozano. ¿Cuál? Verónica. Podría ser Verónica o Maju. Claro. Son primas. Claro. ¿No son hermanas? ¿Cómo? Les encanta que les pregunten todo el tiempo. ¿Son? ¿Qué tienen relación? ¿No? No, no, no. No. Sí, Lozano. Correcto. Ambas. Ambas. María Verónica y María Eugenia. Cualquiera de las dos. Maju o Vero. Lozano aplica para ambas. Le mando un beso justamente a ambas. Señores, señores. ¿Esto qué dice? Que ven la tabla de posiciones. Claro, porque viene la bola enfrentada y tenemos que saber quién arranca, bebé. Arriba, Nico. 39.000 pesos.